Ok, ok, estamos con Anitta, vemos que anda de emprendedora, hoy anda vendiendo brasil es la Anitta, bárbara Anitta y nosotros le abastecimos de cosas como para que vendiera café, le compramos bastante café listo, le compramos azúcares, servilletas y toda la cuestión tú andas vendiendo estas cosas, que bueno Anitta, mira, te dotamos a ti y a tu madre con una semana de productos para que pudieran vender pero tu mamá ha agarrado el negocio del cafecito y tú andas vendiendo brasil es Anitta, cuéntanos sí ajá, cuéntanos cómo está la venta por acá yo no sé excelente ya vendí, ya vendí dos brasil es dos brasil es, ¿a cómo Anitta? es que yo no estoy dando cines ¿a tres? ¿a tres? ¿a tres dólares? y son brasil es buenos, finos sí, son de calidad, de caché y estos igual es bueno, son buenos cacheteros, los hermontes wow ajá y estos a cómo te vendo calcetines ah, ya, calcetines y a cómo los cacheteros los cacheteros un peso ¿brasil es a tres? ¿y los calcetines? esos tres los calcetines ¿los calcetines? a dólar a dólar serían, ¿verdad? a dólar serían los tres los tres calcetines calcetines para niñas ajá cuéntanos un poco cómo están con el café y el pan bueno, bien ¿están vendiendo en la mañana? mamá va, porque yo les les doté para una semana de 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 venta, ¿verdad? sí les compré como seis cafelistos como seis vasos desechables les compré servilleta ¿verdad? les compré azúcar ajá ¿sí o no? sí ¿verdad? entonces les compramos todas esas cosas para que ustedes comenzaran su emprendimiento pero ya que andas vendiendo esto, andas rebuscándote en estas cosas, me alegra mucho otra muchacha me dio el número pero no me cuento que me dio el número ajá este número de la muchacha me dijo que ella primero dio primero yo iba a venir aquí me iba a llevar a comer, a explicar que dame buen consejo ajá lo que puedo consejar a la gente si me gusta como la millan allá de ese número, ya ¿cómo se llama la muchacha? no dice el nombre maría, abajo dice maría sí, pero abajo, arriba no sé solo número hay una chiquitora bienvenido a mi cliente ah pues, ya te fue el teléfono y te va a llamar yo sé fue la opción de salvador, me dio el número que quedó la muchacha quería hablar conmigo ya pero ustedes siguen en la venta de café no ha quedado eso tirado allá, Anita me cuento a mi mamá su mamá vos no salías a vender café no ahorita te has tirado a la venta de brasiles y toda la cuestión sí va, pero en vez la gente dicen uno que uno es huevón no, yo me tiraron en esta venta porque no que vean que te andas rebuscando sí pero la venta de café está buena sí anda bien sí ya y cómo te sentiste, soy una chica emprendedora cuéntanos bueno, bien te gusta el trabajo, Anita te gusta trabajar me gusta trabajar mira, cuánto, cuánto producto andas que me alegra Anita que te hayas puesto las pilas al fin trata de mantener el negocio oís, Anita oís mantenerlo, mantenerlo el negocio que no se te vaya abajo no acordate las ganancitas las vas a ir ocupando para que vayas sobreviviendo porque vayas inventiendo digamos pero ir acotando así es trata de que te vaya quedando dinerito de ganancia para que allí veas la ganancia pero no te gastes lo que invertís lo que invertís no te lo gastes yo me lo puse porque lo del cano ahora sí ya me dejan ahora sí ya no me dicen nada lo que te han dado permiso sí a mi ya ellos ya no me dicen nada porque estoy especial me dijeron a ellos ajá por eso que te han permitido hacerlo sí vaya entonces ponga las pilas Anita hoy es el día hoy es el tiempo usted usted aproveche estos días en los cuales ha recibido muchas ayudas y sobre todo la mía que tuvo una semana una semana completa de dotaciones para poder vender sí o no fuerte mi ayuda verdad usted sí que la hizo porque con dimas el salvador usted está levantada Anita usted sí que de veras ya ve pues quién es el mejor para usted Anita usted es el mejor para mí bueno eso Anita ya ven pues ya ven pues Anita a quién le agradece más usted Anita a Dimas eso gracias usted siempre lo di dígalo en todas partes a Dimas Dimas el salvador ese es el que más me ayuda es el mejor es cosa seria diga me compró de todo de todo para vender diga eso Anita me alegra yo le cuento mis temas eso Anita yo no conocí mi papá pero yo lo quiero más duela a quien le duela aquí está el jefe de jefes verdad Anita sí el mero mero va Anita el mejor de todos los tiempos y quién dijo miedo pues ah verdad aquí está el mejor de todos los tiempos con usted verdad Anita sí al que usted admira verdad vaya pues no me voy a aventar ni una pedrada porque no bueno qué bien qué bien mira Anita y aquí estamos con Piojito lo andamos porque nos anda ayudando aquí Piojito verdad Anita ya no se meten problemas oiga no se meten ríos usted es una niña inteligente que va a lograr va a lograr salir adelante perdón va a lograr salir adelante va a salir en la lucha porque mire hoy vendiendo sus cositas y ya va a vender más ojalá lo termine va Anita sí trabajando porque la gente dice uno que no trabaja eso le vuelva a pasar uno ya ajá vaya primeramente primeramente Dios pero no se gaste el pistillo de la venta él de la venta no se lo gaste de la ganancita guarde vaya de guardando la que vaya vendiendo vendiendo si me llamo voy a ocupar lo que quisimos cabal cabal así es Anita así es verdad así es de que que bueno que bueno que Anita como que puedes pensar vos de Anita que pensás la admirás por su actitud sus actitudes eh bien emprendedoras por 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 yo no voy a hablar por su karate que tiene la niña oiga su karate dice tú puedes karate vamos su modo que tiene para su modo que tiene para vender es una una niña bien bonita bien bien amable y así como están vendiendo de ella así vendan bueno bueno viejito y abejanita que todo mundo te quiere aquí en la plaza eso tenes que apreciarlo verdad que todo mundo te quiere y vas a salir adelante con tu venta tu venta tu venta cita de brasieles este día miramosle uno a Piojito tal vez le podemos comprar uno jajajajaja no te lo quieres medir no te lo quieres medir Piojito cuál te parecería no mira lo corta lo corta gente hoy va a ser una mascarilla tapabocas la gente que va a estar dando el cob y todavía vaya a ir a vender vamos vamos a vender veniste vamos a vender con anita aquí aquí debemos vaya los brasileños las tangas los vamos vayan los brasileños las tangas las tangas los cacheteros aquí van aquí van aquí van a dólares dos dólares a tres dólares brasileños ayudemos a ayudemos a colaboremos a anita vaya los brasileños los brasileños los brasileños los brasileños los cholos tienen chotones gárbaras la neta no andas para unos pequeños solo brazos vaya los brasileños vaya póngase uno usted eso vaya los brasileños los brasileños novia cual con catita catita martínez ella y novia Catalina Martínez vaya vaya los brasileños los brasileños los brasileños aquí esta anita los brasileños los brasileños va y va lleva más lleva también que más lleva vamos aquí hay que ofrecerle a jairo hay que ofrecerle a jairo aquí vamos con disma por favor ok ok bueno tratamos acá de ayudar a anita con la venta aquí está anita y anda vendiendo anda vendiendo señoras y señores anda vendiendo brasieles ropa interior para damas bueno nos vemos a la próxima gracias por este vídeo gracias gracias dios me los bendiga dimas el salvador ahí está más y su señora nos vemos a la próxima señoras y señores gracias